Muchas gracias, presidente de la mesa. Me da gusto saludar al director de CAPA, Gerardo Mora. Bienvenido. Unas preguntitas con respecto a las inversiones que se están haciendo en Otompe Blanco de alrededor de 360 millones de pesos. Algunos ciudadanos me han hecho saber que las calles estaban en buenas condiciones antes de las obras que se han estado realizando en diferentes colonias. Son varias colonias, mencionaré la López Mateos, del Bosque, etc. Y pues vemos que quisiéramos saber si la calidad de la obra de la tubería satisface la inversión y la aprobación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado porque muchas de esas zanjas que se han hecho no se terminan con pavimentos, sino que son apisonadas con tierra que de repente se vuelven a destapar, se vuelven a abrir las zanjas y las vuelven a tapar y a pisonar la empresa que lo está haciendo. Los hemos visto porque circulamos por ahí con mucha frecuencia. Esa es una pregunta en cuanto a la calidad, si así va a seguir la obra. Ya lleva un año esa obra o aproximadamente un año. Después de su comparecencia iniciaron esas obras ahí en todas esas colonias. De la comparecencia del año pasado. Y bueno, la garantía de la durabilidad de la obra también, porque según me han comentado, también han tenido que cambiar alguna tubería que se ha reventado. Y yo creo que con eso ya me estoy refiriendo a ese tema. Otra pregunta sería que al recibir la administración actual en el 2016, de cuánto era la deuda total de capa y actualmente a cuánto asciende y en cuáles rubros. Se habla de 560 millones de pesos, además del faltante de 1.050 millones denunciados a la Fiscalía General del Estado. Quiero saber si es correcto y cómo va el procedimiento en cuanto a la recuperación o a las denuncias que se presentaron por estos recursos que se heredaron de administraciones anteriores. Es cuanto, director. Muchas gracias, diputado. Ya me mandaste al patíbulo, ya no es comparecencia, ya es patíbulo esto. Tú ya me pones como el malo de la película. No, hombre. Ahí te va. Me faltó una pregunta. Ah, sí, perdón. La entrada principal de Chiquilá. Ajá. La calle que llega al muelle. Ajá. Yo voy seguido a Holbox. Esa calle la trabajó Kappa. No te gusta. ¿Te gusta Holbox? Yo sé, a mí también. Y este... La debes 12 meses todavía de agua ahí en Holbox, ¿eh? La trabajó, la trabajó Kappa. Y la verdad ha quedado en pésimas condiciones. Tengo fotografías recientes. Inclusive le pidieron a los estacionamientos que cerraran, que dejaran de recibir automóviles. Lo hicieron por más de 10 días. Tuvieron que volver a abrir porque la empresa no llegó a cumplir con el trabajo después del acuerdo. Y la visita que estuvo ahí el gobernador, no sé si tú estuviste, pero también estuvo Conrado. Y este... Porque hay un ofrecimiento del gobierno que no te corresponde a ti. Es de obras públicas, de X número de kilómetros de calles desde el principio de la administración que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Pero bueno, ese es otro tema. La avenida, la empresa que trabajó ahí fue para introducir agua. Y dejaron la calle totalmente destruida. De veras, las fotografías son de que se hubiesen bombardeado toda la calle desde donde está la secundaria, el tope, la espuelita, hasta la llegada a la glorieta antes de llegar al muelle. Es un tramo importante y es donde llegan todos los turistas. Entonces yo te pregunto si tienes algún plan para que la empresa ya concluya o así se va a quedar. Ya viene la temporada alta y esperemos que venga el turismo europeo, Holbox. Gracias. Con tu permiso, diputado, respondo. Es que es muy difícil contigo, Roberto, porque tengo tanto aprecio que no sé cómo hablarte. Disculpe mi soberanía, pero... Te lo hablo como siempre te lo he hablado. Primero, págame los dos meses que me debes de agua de Holbox. Segundo, en el comité de obra especificamos junto con el presidente municipal en Chiquilá quedamos que Ceop iba a entrar una vez que terminemos nosotros y nosotros ampliamos la red no solo de agua, sino de drenaje y las plantas al vacío. Entonces sí dejamos hecho un revendo de desmadre en la calle principal, no solo eso, sino los peines y las que están ahí. Y después de nosotros entraba Ceop. Lo que pasa es que luego vino la pandemia, vino bla, bla, bla. Nosotros ya terminamos de hacer. Ahí tenemos una problemática que también pido que me ayudes, porque te llegas muy bien con mucha gente de Chiquilá y de Holbox. Es que se conecten al drenaje sanitario. Es decir, Capa ya terminó. Lo que estamos haciendo es que Ceop llegue con la maquinaria y termine ya. Bueno, pasamos la... Se nos fue la línea submarina en esta última tormentita neta. Se nos fue. Y estuvimos ahí y ya estaban removiendo... Si te das cuenta, creo que también pasaste por ahí. Bueno, ahí vea tu hijo. Ya removieron la carpeta vieja y ya están empezando a trabajar. Pero es un tema de Ceop. Capa ya salió. Capa ya salió de Chiquilá. Bueno, la deuda. Me hablas de los 560 millones de pesos y de los 2050. Ambas tienen denuncias presentadas ante SECOES y ante la Fiscalía Anticorrupción. Y ya se resolvió una, creo que la de 1.050 millones de pesos. Falta la de 560 millones de pesos, que es un crédito que seguimos pagando, que no utilizamos en capa y que nos tiene atorados, porque prácticamente se paga con la contraprestación de Aguacán. Y el tema de las obras, también ya no sé si es pregunta o es sentencia, tú ya te volviste el justiciero de toda la ciudadanía. A ver, una obra, y fue tema también de la vez pasada. Aquí estamos atacando mucho más inteligente y varios frentes estamos siendo menos invasivos. ¿Cuál es el tema en esta vez? Que nos está lloviendo más que el año pasado. Entonces, cuando cajeamos, todavía no pasamos, acuérdate que el procedimiento era cajear. Lo que tú llamas apisonar es cajear, el término técnico que dicen aquí todos los ingenieros, que yo no soy ingeniero, se llama cajear. Se cajea para dejarlo más o menos estable en tanto no pasen las pruebas hídricas. Pero cuando no pavimentas, desgraciadamente, pues se lava, se va y empiezan los coches a caer. Déjame decirte que creo que hemos pagado cerca de, o hemos hecho pagar a las empresas cerca de 16 pares de llantas o 16 juegos de llantas, no sé, 16 eventualidades con algunos coches. No solo eso, la obra pasada, con la visita del Contralor, sustituimos cerca de 17 kilómetros de los 90 que hicimos, de los 113 que hicimos de las insurgentes, 17 kilómetros más 3 kilómetros de la Comunfort de drenaje sanitario, cerca de 20 kilómetros fueron sustituidos porque precisamente no se veía la calidad. Es decir, sí tenía los 5 centímetros, pero la permeabilidad no pasaba, entonces tuvimos que volver a pasar. Tenemos un problema muy puntual aquí, que no solo yo lo tengo, lo de tener el municipio, solo hay dos personas que hacen emulsión. Entonces cuando vino la gran cartera esta, o la gran obra que hizo esta administración federal, pues se acabó la emulsión y tuvimos un tiempo sin emulsión. Pero bueno, hemos ido mejorando. Las empresas cuate que tenemos también nosotros, la fianza, por si no cumple con la calidad, pues aplicamos la fianza y pavimentamos nosotros. Entonces, molesta es, sí, sí es molesta, necesaria es, sí, es una medicina amarga, está olvidado. Yo te lo digo con mucha franqueza, me gustaría que la misma gente, cuando empezamos esta administración en el 2016, vayas a Ciancán, vayas a Proterrector y pregúntales cómo estaba el tema del agua, y ve hoy, y pregúntales cómo está el tema del agua. Cómo está en la misma, en la misma, en el mismo barrio Bravo, cómo está el tema de la presión del agua y por tanto, y cómo estamos hoy en Chutumal. Estoy muy orgulloso a pesar de las quejas, y a pesar de decirle que estoy muy orgulloso de las obras elaboradas, son 300 millones que dices de este año, pero van cerca de 900 millones en Chutumal, en lo que va la administración. Es una deuda histórica que el gobernador del estado, Carlos Joaquín, ha decidido liquidar esa deuda histórica, y cuantas obras sean necesarias, no importa, las vamos a hacer, para darle el servicio necesario a los chetumaleños que se merecen, porque han sido olvidados durante muchos, muchos años. Es cuanto, señor diputado, es cuanto. Sí, para contrarreplica, diputado Roberto Arález tiene la palabra. Gracias, Gerardo. Yo pregunto porque sí me han pedido, el distrito 15 abarca toda esta zona a la que estás haciendo referencia, desde el barrio Bravo hasta Calderitas, Laguna Guerrero, Echeverría, Raudales, etc., las colonias que te mencioné, del Bosque, López Mateos, etc. Y bueno, pues, me han pedido apoyo de materiales para poder mejorar su frente, porque, pues, se quedó así todo medio parchado, ¿no? Yo tengo la esperanza de que en lo que queda de tiempo, pues, la empresa le dé un acabado más correcto a las calles, porque sí, lo que tú dices, se vuelve a zanjar porque está apisonado o hagiado. Sí, lo que pasa es que, a ver, un bacheo nunca va a quedar igual que una pavimentación, y más en las zonas bajas, donde la zona es muy inestable, tú viviste, y tú sabes muy bien, viviste en Barrio Bravo, el agua busca su causa para llegar a la bahía. Entonces, por más que le demos los mismos 5 centímetros, o va a quedar bombacho, o va a quedar para abajo, porque las reglas de operación no me permiten volver a pavimentar toda la seda, como que fuera lo ideal, o lo ideal es que fuera de la mano con el municipio, con un programa de pavimentación. Pero lo que yo me refiero, diputado, es que a esas mismas personas pregúntales cómo les llega el agua hoy, y les llega mucho mejor. Y no, no, no es que dé el tiempo. Si tú me traes una queja concreto, o estás dispuesto a ir a caminar conmigo los 80 kilómetros, y tú me digas, aquí hay que cambiarlo, vamos a cambiar. Por eso tenemos los sistemas de contraloría social. Entonces, yo con todo gusto, diputado, tu causa la hago mía, o la mía la hace tuya, como tú me digas, es trabajar de la mano, y si hay algo que no queda, pues tienen que quedar, porque fueron pagados y contratados para ese efecto. Y si no, ahí está la fianza. Entonces, no es que la empresa se vaya, pueden acabar mañana, pero la fianza todavía queda un año. ¿Crees un año? Es un año después de que termine la obra para poder hacer las correcciones, y todavía el organismo operador recibir la obra. Entonces, todavía nos queda bastante tiempo para poder hacer las observaciones, que con todo gusto las hacemos sin ningún problema. Para eso estamos, para servirles. Diputado Herales, ¿alguna observación? Ha concluido su participación.